¿Qué tal mi gente? Bueno, los monárquicos están que trinan con el rey Felipe y es que parece ser que se habría saltado una de las normas básicas de la casa real. Aparte de que tampoco ha sentado nada bien que en el Día de Reyes haya ido a ver a su suegro a su casa con la reina Leticia y con Leonor, lo importante aquí es que iba él conduciendo de copiloto la reina Leticia y detrás su hija la princesa Leonor. Y bueno, muchos ya os habréis dado cuenta con lo que acabo de decir, que es lo que ha hecho mal y otros no. Así que bueno, voy a aclararos un poquito dónde está el problema. A ver, por seguridad, por si ocurriera algún accidente y demás, nunca pueden viajar juntos el rey Felipe y su descendencia. Con la reina Leticia sí, porque es consorte, pero su descendencia en este caso, la princesa Leonor, para acudir al mismo sitio, ya sea por una boda, por un evento, debe de ir en un vehículo distinto. Porque si hubiese un accidente y uno, por desgracia, falleciera, está la otra persona para seguir con el reinado. ¿Vale? Es por esto que está siendo muy criticado el rey Felipe por ir él además conduciendo y detrás su hija en el asiento detrás de la reina, detrás del copiloto. ¿Vale? Bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido y bueno, se junta también un poco todo, ¿no? La imagen en casa de su suegro, de Felipe, que indica a los monárquicos no debería haberlo hecho. Y es que parece ser que el día de reyes lo habrían pasado en la casa de Jesús Ortiz. Felipe se pasa por el forro los consejos celebrando el día de reyes. Bueno, exactamente no es por celebrar el día de reyes ni con quién, sino más que nada por el tema del vehículo. Vamos a racionar esta noticia, no sin antes recordaros que revintemos ese botoncito de la suscripción, el de los likes, la campanita. Muchísimas gracias a todos los que se estáis suscribiendo al canal. Bueno, nos vemos esta tarde en un nuevo directo, continuando con esa entrevista de Laura Rodríguez a Maika Vasco. Así que os espero y además tengo pendiente esta semana también hablar de las capitulaciones. Leeroslas palabra por palabra y ver hasta qué punto se pueden divorciar, cómo, cuándo cambia. Dentro de varios meses parece ser que cambiaría. Cuando la infanta Sofía cumpla los 18 años las cosas cambian porque ya, entre comillas, las hijas podrían quedar con la madre cuando quisieran. Pero claro, ellas están acotadas a la casa real, entonces no es tan fácil como se presupone. Bueno, el año 2024 ha comenzado como acabó el 2023 con los borbones repartidos, los unos en la otra punta del mundo. Tú a Boston y yo a California, como la película, ¿no? O en este caso tú a Zarzuela, yo a Grecia y yo en Abu Dhabi. Muchísimos desperdigados, ¿no? Tanto la reina Sofía como el rey Juan Carlos y compañía. Hacia allí fueron las infantas Elena y Cristina, Victoria, Federica y Froilán, Pablo e Irene Urdangarín para celebrar el 86 aniversario del abuelo Juan Carlos en la fiesta que lo organizaron con Jamonsito y los del Río cantando la Macarena. A Grecia fue la reina Sofía que pasó de hacer el paripé en el cumpleaños de su querido maridito para asistir al aniversario de la muerte de su hermano Constantino y en Zarzuela se quedaron los miembros de la familia real menos la infanta Sofía que ya ha vuelto a hacer el bachillerato en el internado del Atlantic College de Galés. Por lo tanto, quedémonos con Felipe, Leticia y Leonor que digamos que es el núcleo duro y los que están ahora mismo, ¿no? Porque está en Galés, como decía Sofía, la infanta me refiero, que ha tenido unos días antes de reincorporarse a la Academia Militar de Zaragoza. Bueno, después de celebrar la Pascua Militar y temerosa en todo momento de que su ex amante Jaime del Burgo se despierte con ganas de jarana, que lo volveré a hacer, y vuelva a publicar mensajes o imágenes comprometedoras en las redes, Leticia quiso refugiarse en una cita que tiene marcada en rojo en el calendario y que no se pierde nunca, ni ella, ni su marido, ni su hija, ir a ver a su padre el 6 de enero y zamparse el tradicional rocón de reyes, una costumbre que han mantenido desde que la Asturiana y el Borbón eran novios y a la que a veces han ido a escondida. Bueno, no ha sido el caso de este 2024, donde se les ha visto a los tres llegar y salir de la cita en el domicilio de Jesús Ortiz y su pareja, Ana Togorés, que la tenéis aquí en pantalla. Bueno, el Borbón y su mujer llegaron en un coche sin distintivo, es decir, nada que pudiéramos entender que era un coche ni de un taxi, ni de un Uber, ni de un Cabify, ni siquiera que pusiera alguna matrícula que fuera propiedad, digamos, de la institución. Con Felipe al volante, ojito, y la reina sentada al lado en el asiento del copiloto. Hasta aquí todo normal. La sorpresa, sin embargo, fue que detrás suyo había una ocupante más, ni más ni menos que su hija mayor, la princesa, la heredera, y va con segunda Leonor. La heredera porque no pueden ir la heredera y el rey, o la reina, en este caso el rey, no pueden ir en el mismo vehículo, ni en el mismo avión, ni en el mismo lugar de viaje. Padre e hija en el mismo coche, y es que Felipe se ha pasado por el foro una vez más los consejos y la norma no escrita que tienen grabada en fuego los monárquicos de Cuajo. Aclaro, es una norma no escrita, ¿vale? No es que no se pueda hacer, pero es como las cosas de la vida que no hace falta que haya una norma, pero todo el mundo la sabe, ¿no? Pues esto es igual, es una norma no escrita que no es lógico, no es lógico que vayan. Sí, que estamos hablando a lo mejor que es de Madrid a Madrid y que no hay tampoco una gravedad. Estamos hablando de un vehículo que quizás se ha blindado, seguramente. Seguramente se ha blindado, con lo cual no habrá tampoco ningún problema grave o sea, las posibilidades de que suceda algo. Y además, insisto, en la propia capital, sin alcanzar mucha velocidad, las posibilidades de que pudiera pasar algo grave son mínimas, ¿no? Pero es cierto que, bueno, es un riesgo que no han de correr. Y es la de no viajar en el mismo vehículo que su hija para preservar la institución en caso de desgracia en forma de accidente. Los borbónicos están que tirinan. Resulta sorprendente que el rey y la princesa de Asturias viajaran en el mismo vehículo. No deberían haberlo hecho por seguridad, dicen fuentes próximas a monarquía confidencial. Bueno, aquí tenemos algunas de las imágenes llegando a esta propiedad privada de Jesús Ortiz en el cual pues ya vemos desde lejos. Y en esta sí que se ve un poco mejor, ¿vale? Que está un poco más cerca. Vemos cómo conduce el rey Felipe, la reina Leticia ya sonriendo porque está viendo a la prensa y la princesa de honor detrás de la propia reina. Con lo cual, pues bueno, creo que lleva la razón este artículo. En el tanto en cuanto, bueno, aunque sea una norma no escrita y haya un coche delante, otro detrás y vayan lento y tal y cual. Oye, mira, como de todas maneras van varios vehículos por seguridad delante, detrás y al lado. Pero lo lógico era, bueno, ve en otro vehículo detrás nuestra y ya está. ¿Es una chorrada? Pues quizás sí. Porque estamos hablando de que hay mucha seguridad tanto delante como detrás del vehículo en el que iba el rey Felipe y seguramente pues no iría a ciertas velocidades, iría lo más cómodo y tranquilo posible. Y además estamos hablando de un trayecto bastante corto y en un vehículo que presuponemos, no me gusta confirmar algo que no sé, pero bueno, si incluso a los políticos se les pone vehículos blindados a los reyes, me imagino que sí, ¿no? Bueno, he sabido que en la familia real el monarca y el heredero o heredera no tienen que utilizar el mismo medio de transporte por si hay urgencia y que no les afecta a los dos, especialmente en aviones o helicópteros, pero también en coches. Así que así se aplicó desde el principio en la familia real con don Juan Carlos I en el trono y siendo Felipe un niño. Es decir que él ya vivió eso y no coincidía con su padre en el mismo vehículo por cualquier cosa que pudiera pasar, ¿no? Felipe pasa olímpicamente de la medida, fuentes con acceso a la zarzuela dan por supuesto que el protocolo para ese desplazamiento tuvo que ser concretado por el propio rey Felipe VI al tratarse de un evento de carácter familiar sin protocolos ni escoltas, pero esto nos quita que sigan teniendo que tener la misma cautela. Los monárquicos girados y de los nervios por lo que puedan pasar aunque se trate de un evento privado hay que salvaguardar la sucesión al trono de Leonor nadie en realidad lo prohíbe pero es aconsejable que el monarca y el primero en la línea de sucesión al trono no se desplacen juntos. Yo creo que queda claro. Bueno, aquí tenemos al rey saludando a la prensa con ese foco que pese a ser de noche como los ilumina y sonriendo tanto la reina Leticia como la princesa Leonor un intento de proximidad ir juntitos a ver al abuelo asturiano como una familia feliz que hará temblar a los defensores de la patria que querrían preservar la monarquía hasta el fin de los días no fuera que algún día se tuviera que lamentar una desgracia y no hubiera un plan B al no separar a las familias en los desplazamientos. Bueno, algunos me diréis en comentarios bueno Enrique, pero también está la infanta Sofía ¿sería ella la reina? Pues sí y si no, pues está Elena y si no, pues está Juan Froilán y si no, Victoria Federica bueno, fijaros que cerquita están Victoria Federica y Froilán no me los imaginaría, Dios mío bueno mi gente a ver, al final yo creo que se ha intentado esto más que nada el hecho de hacer esta fotografía que es muy bonita familia unida en un momento duro, trágico sí que es cierto que se iba buscando quizás eso pero hay que tener cautela y nunca se puede dar todo por hecho mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo